Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta ¿Cómo están amigos de las redes sociales de Club Pachuca? Un placer saludarlos desde la Universidad del Fútbol, donde hoy el cuadro Tuso definió ya los últimos detalles para mañana enfrentar a los Toros de Celaya en duelo correspondiente a la Copa MX. Recordar que estos equipos pertenecen al Grupo 8 y precisamente los de Guanajuato son los líderes con 6 unidades, abajo viene el cuadro hidalguense con 3, sin embargo si mañana obtienen la victoria estarán llegando a 6 puntos y estarían obteniendo el liderato del sector número 8. Platicamos de este torneo y de este partido con el defensa uruguayo Robert Herrera. Sí, la verdad que el equipo está bien, se está manejando bien, muy bien la defensa y obviamente queríamos hacer 9 puntos de 9 en la semana, pero la verdad que fue un buen punto allá en Guadalajara que era un partido muy complicado, difícil fuera de casa. Pero bueno, se logró el empate y se podía haber hecho algo más, pero bueno, no se pudo y trajimos un punto que era importante también. La verdad que la Liga Mexicana es muy dinámica, perdés dos partidos y te vas abajo y ganás dos y quedás ahí arriba, así que es muy competitivo, así que hay que seguir sumando para poder estar ahí metido en liguilla también, verdad. Pero bueno, el equipo está bien, así que se sigue entrenando duro y bueno, ahora se viene un partido por Copa que es importante también. Un partido complicado, el partido allá en casa de ellos fue muy difícil, la verdad. Son un equipo fuerte y de mucha velocidad también, son de tirar muchos balones largos, pero bueno, vamos a estar en casa, tenemos que estar tranquilos y tratar de sumar esos tres puntos. Son las palabras del defensa sudamericano Robert Herrera, te invitamos a que mañana asistas al estadio Miguel Hidalgo, el Huracán, para el partido de Copa MX entre los Tuzos y el equipo de los Toros de Celaya. Arranca a las 9 con 6, entrada gratuita y al término del enfrentamiento podrás recibir una contraseña para que puedas comprar tu boleto de la jornada 9 contra la Fiera de León en tan solo 100 pesos, 2 por 1. No en la cámara, Oscar Fuentes, Daniel Garnica les dice, adiós.